En el Ecuador, uno de cada cinco estudiantes de entre 11 y 18 años ha sido víctima de acoso escolar, una cifra alarmante que fue revelada por un estudio entre el Ministerio de Educación, Visión Mundial y UNICEF. Es la primera investigación de este tipo que se realiza a nivel nacional. 126 instituciones, públicas y privadas, y más de 5.500 estudiantes participaron activamente en esta encuesta. Por un lado, es la primera vez que se hace la distinción entre el concepto de violencia escolar y acoso escolar. Acoso escolar está definido dentro de este estudio como un acto reiterativo de bullying, de violencia contra una sola persona, más de cuatro veces durante el último quimestre, mientras el acto de violencia puede ser uno o hasta tres veces contra la misma persona. Y por otro lado, esto es nacional, incluye estudiantes de octavo, de básica, hasta el tercero de bachillerato, en la sierra, en la costa, en la Amazonía, en escuelas pequeñas, grandes, rurales, urbanas, privadas, fiscomisionales y fiscales. A nivel nacional, el acoso escolar afecta al 23% de estudiantes. Las principales formas son insultos, rumores, sustracción de pertenencias, ciberacoso y golpes. Estos son los porcentajes de bullying en nuestro país por región. Amazonía, 27%, costa 26% y cierra el 20%. Es un problema o una situación que ha existido siempre, pero que puede, digamos, haber crecido. En la medida en que situaciones de violencia, por ejemplo, alrededor de la escuela crecen, también esas pueden reflejarse. En la medida en que sigue existiendo, lamentablemente, en el país la violencia intrafamiliar, que es, a la final, es la causa de todas las otras violencias, y no se diga de la violencia escolar. Entonces, es muy importante el tener los datos como tal. Ahora, esos datos no nos dan la parte cualitativa, que es de la que le estaba hablando. Para eso, justamente, en nuestros departamentos de consejería tenemos personas especializadas, fundamentalmente son psicólogos, psicólogas, que pueden enfrentar estos temas, que conversan con las dos partes, conversan tanto con los chicos abusadores, como aquellas personas que se han sentido perjudicadas o abusadas. Se conversa y se trabaja con el entorno familiar. Los actos de bullying son presenciados por otros estudiantes, ya sea en calidad de testigos pasivos, defensores de la víctima u observadores. Me parece interesante el dato de que siete personas de diez han sido testigos de bullying, y me parece que tenemos una oportunidad. Este grupo de personas, por un lado, hubieran podido hacer algo y no hicieron, en el momento de ser testigos. Eso quiere decir que necesitamos, por un lado, trabajar empatía, capacidades de sentir empatía, solidaridad con los víctimas de bullying, identificar qué es bullying. De repente el estudiante no quiere hablar del tema, pero en grupo pueden ir a buscar apoyo de los adultos competentes, adultos de confianza. ¿Qué es el bullying y cómo podemos identificarlo? Es un tipo de agresión que persiste a través del tiempo de forma continua, entre estudiantes dentro del escenario escolar. Eso podríamos llamar bullying. Que en la escuela puede reflejarse en un bajo rendimiento escolar, en un aislamiento social. El niño no sale a recreo, no juega, no tiene motivación. En casa, asimismo, pueden darse otros síntomas. La apatía, el aislamiento, el niño no quiere salir de casa, no quiere ir a la escuela. Y algo que puede darse en el hogar es desfogues agresivos fuertes de parte del niño o del adolescente. Hace siete años, la hija de Sibel Martínez fue víctima de bullying en su colegio. El drama familiar que vivió le llevó a crear el Grupo Rescate Escolar, que ayuda a niños y jóvenes que han sido acosados escolarmente. En esa época era totalmente diferente de lo que es ahora. Y obviamente nos vimos frente a una situación familiar bastante compleja. Porque un niño víctima de bullying no es una pelea de niños, ¿no es cierto? Es mucho más allá de eso. Y nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento de este asunto, partiendo de nosotros mismos. Y decidimos hacer una diferencia en esto. Queremos cambiar, como te decía, la cultura escolar en materia de violencia. Y sabemos entonces que hay que proteger a la víctima, pero también hay que dar posibilidad de cambio al agresor cuando es niño. Nosotros los adultos, que somos miembros de comunidades educativas, debemos ser buenos modelos de comportamiento. Y todos debemos velar porque los problemas al interior de esos espacios educativos se resuelvan de manera no violenta. Nosotros implementamos en los colegios un sistema de prevención y atención de la violencia escolar. Tú bajas los índices de violencia. Y tiene tres fases. La una, haces una medición de la violencia dentro del colegio y además haces una auditoría física de ese colegio para ver cómo está. Luego emites un informe. Luego capacitas a la comunidad educativa. Trabajamos con todos, desde el consejo hasta la más alta autoridad. La idea es cambiar la cultura escolar en materia de violencia. El hijo de Carla Yepes tiene autismo e hiperactividad. Tuvo que sacarlo de la escuela por bullying. Hoy lo lleva a un instituto para niños con capacidades especiales hasta encontrar un nuevo colegio. O sea, el tema viene desde dos puntos. Lo que es la escuela como tal y el enfoque cultural. A nivel cultural nosotros caracterizamos a las personas y las etiquetamos. Decimos este es normal, este es especial. Y de alguna manera buscamos solo los normales, entre comillas. Entonces cuando alguien no es normal o no cumple con estas características o tiene alguna necesidad diferente, ahí es cuando no sabemos qué hacer. Y lo mejor que podemos decir culturalmente es hazlo a un lado, es especial, ponle la etiqueta. Pocas son las personas que se acercan un poco más. Entonces los padres en casa sí deberían de alguna manera hablar con sus hijos que están aprendiendo porque los niños no tienen la culpa. Sino que ya explicarles que estos niños no es que no saben, no es que no pueden, no es que no quieren, no es que son malcriados o son buenos, sino que tienen alguna limitante y que ellos como compañeros pueden ayudarlos a avanzar. El Patronato Municipal San José lanzó un nuevo espacio, denominado Acolita. Allí los chicos de entre 12 y 18 años pueden recibir ayuda si son víctimas de bullying o acoso juvenil. Nos acercamos a más de 35 colegios donde se entrevistaron más de 20.000 jóvenes y se conoció cuál era la realidad, cuáles eran las cosas que más le preocupaban. De la mano con esto, más del 63% había sido acosado por diferencias físicas, es decir, es un tema de bullying por diferencias físicas o acoso por diferencias físicas. Pero de toda esta problemática, más del 53% decían que no se habían atrevido a acercarse al departamento de psicología de su escuela o el 25%, es decir, la cuarta parte, no sabía qué actitud tomar o qué acciones realizar para mitigar el efecto de un caso de bullying sufrido en su persona o a través de un amigo que también hayan visto que haya sufrido bullying. Detrás de cada canal de comunicación se encuentran profesionales en psicología que atienden directamente los casos. Bueno, tenemos tres vías de comunicación. Una de ellas es el WhatsApp, en donde los chicos nos pueden escribir y de manera confidencial nosotros les atenderemos. Otro de ellos es vía la página web del patronato, en donde los chicos podrán aquí ver un link en donde inmediatamente se pueden comunicar con nosotros y nosotros también les responderemos en ese mismo momento. Tenemos el 1-800-ACOLITA, que son llamadas en las que nosotros también atenderemos de manera inmediata a los jóvenes que llamen mediante teléfono. Ricardo William es uno de los músicos más conocidos en nuestro país. Tiene 48 discos grabados. Muchos de ellos están dedicados a la familia y hacia los niños. El bullying siempre ha existido, es como parte inherente, ni siquiera se llamaba bullying. Pero tú no escuchabas antes de chicos que se suicidan, tú no escuchabas antes de estas tragedias que viven hoy por hoy los jóvenes. La gran diferencia es que antes existía familia. Antes tú venías golpeado emocional o físicamente a casa y papá y mamá te abrazaban, te ponían una curita, te acompañaban, te recuperaban, te volvían a poner de pie. Hoy por hoy no hay familia, hoy por hoy ya no hay vínculo emocional. Hoy por hoy los jóvenes, el nexo emocional de los jóvenes es un cordón digital. Se conectan totalmente a través de la parte digital con el mundo. Y tanto así que en los últimos años verdaderamente lo que más ha crecido es el cyberbullying versus todo lo demás, justamente porque es el escenario perfecto para el acosador. Desde hace un año, a través de un proyecto multimedia, intenta concientizar sobre el bullying. Basta ya de ponerme a bodo, de inventar mi historia, de dejarme solo, de dejarme fuera, de burlarte de mi apariencia y amenazarme por mis diferencias. De meterte en mi compu, dañarme la vida, dejarme por los suelos, tratándome como al perro solo porque no ladro ni muerdo. Tú te digo, basta ya, basta ya. La herramienta que desarrollamos es muy interesante porque es un CD que tú insertas en cualquier equipo y accedes a una serie de canciones, todas enfocadas en torno al bullying. Y además son dos CDs. Hay uno que se llama Qué Feliz, que es para niños de hasta 9 años, que en realidad es un disco más de prevención. ¿Cómo previenes el bullying en los niños chiquitos? Estás apoyando y fomentando y fortaleciendo el desarrollo de habilidades sociales. El segundo CD se llama Bullying No, y ese sí es de frente de intervención, porque ya estás hablando de suicidios, ya estás hablando de tragedias mayores. Entonces, cualquiera de estos CDs te trae canciones y cada canción tiene un objetivo que trabajar puntualmente dentro del fenómeno del acoso escolar o bullying. Pero el mismo CD tú lo vas a insertar a cualquiera de los dos en un computador y vas a acceder a un montón de documentos digitales que finalmente tienen el objetivo de ser implementados en el aula, ya sea de la escuela y del colegio. Es fundamental diseñar e implementar más acciones y programas para disminuir la violencia escolar y el bullying. Nuestros hijos deben crecer y educarse en un ambiente en donde sean felices y estén libres de estas prácticas. Gracias.